¿Qué sucede? Cerraron el paso, señor. Es por una mudanza. Pensé que ya no vendería la casa. Si Emir conoce nuestro pasado, no va a dejarnos en paz. Escúchame, no tengo miedo de nadie, ¿entiendes? No temo a nada ni a nadie. Pero yo sí. ¿Esa es la razón de todo? No quieres que te olvide. Pero aún estás con él. No eres más que una niña caprichosa. Mantienes tu postura en espera. De que todo el mundo te demuestre amor. Sin ofrecer a cambio nada. Tú deseas que yo aún te ame, ¿verdad? No eres más que una niña caprichosa. No eres más que una niña caprichosa. ú, no eres más que una niña caprichosa. Cuando te abuelo. Sí. ¡Interapyamos! Quisiera que no me olvidaras Que lo que veo en tus ojos No fuera odio, sino tu amor hacia mí Quisiera que este sueño Lo hubiéramos construido entre tus manos y las mías A pesar de lo que ha sucedido Quisiera un final de cuento de hadas Qué mal Estoy viviendo en una pesadilla Desearía que me despertaras de ella Desearía que me despertaras de ella Uno a uno los integrantes de la familia Koskoglu No llegan a mi casa Qué bien ¿Emir? ¿A qué hora llegaste? Justo a tiempo Parecía una película muda Así que adivinaré el final ¿Usted muere o yo lo mato? Hay otro final Mientras dos personas platican Una tercera se acerca Y es detenida en la puerta Me decía lo mucho que le gusta la casa Que era su gran sueño Que la quería con todo el corazón ¿Tú también la soñaste? No No me interesan los sueños Soy realista ¿Emir? Dejemos que el señor Kemal siga con su mudanza ¿Quieres? Después vendré a visitarte Aquí estaré Esta casa le da una ventaja Ahora puedo ver su ambición Antes de que me vaya No está por demás Decirle que no ponga sus ojos En algo que ya me pertenece Soy muy celoso Disfrute su casa y tenga cuidado No me gusta que me quiten lo que es mío Me estás lastimando Suéltame Suéltame A ti no pienso lastimarte Sino a tu familia ¿Lo entiendes? Confío en mi esposa Porque sabe ¿Qué es lo que sucedería Si me engaña? ¿Es correcto? Sí Escucha Lo sé todo En 2010 Una chica rica quería divertirse Conoció a un chico pobre Quien se enamoró de ella Y ella le correspondía Tuvieron una aventura Por unos meses Pero terminaron Amor Lo sé todo Tranquila Lo que pasó con Kemal Soidere No me importa Siempre que se quede en el pasado Soy como un arma en tus manos Si accionas el gatillo La culpa no va a ser mía Tus ojos señalarán al objetivo Al hombre que mires con amor Será mi enemigo Y destruiré a su familia uno a uno Y al final Lo destruiré a él Sabes que lo haré, ¿verdad? Lo sé Bien A propósito Ya no habrá visitas de cortesía ¿Entendido? Así es Bien Recuerda quién eres Tú eres mi esposa No habrá visitas de cortesía No habrá visitas de cortesía ¿Crees que fuiste el único que pagó un precio, verdad? No. No sabes de lo que estás hablando, no tienes ni idea. Me diste los mejores momentos de mi vida, fui tuya y no sabes si sigo siendo tuya o no. Tu realidad y la mía no eran iguales, pero yo nunca te mentí al respecto. Porque mi amiga ha llorado por cinco años. Estoy viviendo en una pesadilla. Desearía que me despertaras de ella. Leila, escucha. Tenemos que hablar de Nihan. ¿Dime qué sucedió? Nihan vino. ¿A dónde? Nihan estuvo en la casa. ¿Y estás confundido? Demasiado. Desde que regresé parece como si quisiera decirme algo. Eso es lo que quieres creer. Si hay algo que ignoro, debo estar seguro para poder continuar. ¿Qué hago? ¿Piensas que puede haber otra razón por la cual ella decidió alejarse? Sí, eso mismo. Bueno, quizá tienes razón, pero ¿qué podría hacer que pese tanto para que Nihan haya decidido dejarte? No lo sé. Pues ve y pregúntaselo. Nihan, no vas a adivinar quién es tu nuevo vecino. Kemal. ¿Fuiste a verlo? Cuando hablaba con Kemal, Emir llegó. ¿Qué te dijo? Ya lo sabe. Ya lo sabe. Ay, no es posible. Son demasiadas noticias a la vez. Entonces tenías razón. Sabe todo lo que hago. Tan bien que conozco a Zeynep. Me amenazó directamente con lastimar a Kemal y a su familia. ¿Y qué le dijiste? Por favor, Yasemin. ¿Qué puedo decirle a un psicópata? Ahora. Necesito advertirle a Kemal cuanto antes. ¿A pesar de Emir? A pesar de él. Tengo que hacerlo sin que Emir lo sepa. Debe haber alguna forma. Creí que no venderían la casa, Tufan. Señor, eso me dijo. Por tu culpa perdí y ese hombre me ha declarado la guerra. A partir de ahora no quiero a Kemal Soider en mi empresa. El contacto de la consultoría... ¡Dije ahora, Tufan! Se terminó mi paciencia. Sí, lo escucho, señor. Dame las alternativas que tenemos para Nis. Con un nuevo socio terminaremos nuestro acuerdo con el señor Kemal. Sí, señor. Llamada de Kemal. Sí, dime Kemal. Azu, todos confirmaron, ¿verdad? No hay problemas. No. Eh, justo ahora estoy revisando el protocolo que vamos a entregarles. Está bien. ¿Y por qué lo preguntas? No quiero darle oportunidades a Koskoglu. Eso es todo. Está bien, no te preocupes. Aquí no tenemos ningún problema. Todos están convocados desde hace diez días. La reunión está lista y tú los convencerás. Está bien. Lo haré en descuida. Te recuerdo que solo tienes dos caminos, de la casa a la escuela y de la casa a la regreso. Está bien, Tariq. Está bien, Tariq. Y tu ubicación la quiero en dos horas. De acuerdo, nos vemos. Anda. Vamos, tenemos poco tiempo, apresúrate. Ahora te tiene muy vigilada. Ay, ni me digas. Es como tener a un policía al lado. No entiendo, ¿cómo siendo un simple barbero pero ahora sabes sobre enviar mensajes con tu ubicación? Será por cómo se comporta su hermana. Y por cierto, ¿qué ha sabido sobre ellos? Amiga, mejor ni me los menciones. Lo único que me causaron fueron problemas. ¿Sí? Yo te veía muy emocionada que Ozan se fijara en ti. ¿Qué pasó? Olvídalo. Ozan fue el causante de todo esto. Si la puerta de Ozan se cierra, la ventana de Emir se abre. ¡Shh! ¡Cállate! Las paredes se escuchan. No debí contártelos, Emma. La verdad, pienso que es todo un caballero. Emir hizo de todo para salvarte y no dijo nada. Otro en su lugar habría tomado ventaja. Es tan considerado, también tan amable. Si tan solo fuera soltero. ¿Qué tonterías dices, amiga? ¿Por qué no? A ver, explícame. ¿Por qué se molestó no ofrecerte un trabajo? ¿Y por qué buscó reducir tu castigo? Tal vez sienta algo por ti. ¿No sería posible? Solo imagínate. ¡Ay, Zeynep! Sería como un sueño. ¡Ay! ¿Por qué el pellizco? Para que no tengas malos pensamientos. Ozan. ¡Ay, me tiene harta! ¿Es Ozan? Ajá. La verdad es que ya le tengo un poco de miedo. Ahora prefiero desconfiar de él. Vamos. ¿Qué puede hacerte? No te preocupes. Solo te habla por teléfono. Si Salí no te hubiera descubierto, habrías podido decirle que Ozan te estaba siguiendo, que necesitabas protección. Salí le habría dado unos cuantos golpes. Eso hubiera estado bastante bien. No. 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 Yo me estaba... No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para que tu padre me mate? Mi habitación está en la parte trasera. No te verán. ¿Es en serio? ¿Te atreverías, amor? No. Prefiero vivir. ¿Sabes quién compró la casa, Efzane? Solo supe de la compra, señora. ¿Habrá sido algún millonario? Quien haya sido Emir Koskoglu no pudo con él. Disculpenme, tengo que hacer una llamada. Voy a esperar a Nihan en el jardín. Está bien. Nos vemos. Si así lo quiere, puedo averiguar con los demás empleados. No es necesario. Ve a trabajar. Salón. There you are. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Te tengo una gran sorpresa esta noche. Te espero en nuestra casa, mi amor. Llamando a Bano. Hola, mi amor. ¿Dijiste nuestra casa? Perdón, tu casa. ¿Y cuál es la sorpresa? Emir, por favor. Debes esperar hasta la noche. De acuerdo. Tendrás, ¿verdad? Esa será otra sorpresa. Sí. Señor, aquí tengo todas las alternativas que me pidió a Grupo Nis. Agenda una cita con el Grupo Merturk. Enseguida, señor. Buen día. Como este es mi camino a la escuela, te vi y pensé que sería buena idea acercarme y saludarte. ¿Cómo estás? Así que no vas a volver a dirigirme la palabra, Salih. Te voy a ayudar con las sillas. ¿Por qué no nos tomamos un té? Parece que no voy a conseguir hacerte hablar, ¿no es así? ¿Por qué no nos tomamos un té? Sí. ¿Por qué no nos tomamos un té? Sí. Hola, Emir, ¿tienes tiempo? Sí, dime. ¿Por qué razón me huyen las mujeres? ¿Como Zeynep? Así es. ¿Ya diste otro paso? Ese es el problema. No logro avanzar. No contesta mis llamadas. Táctica equivocada. La estás llamando en lugar de ir a verla. La acostumbras a ti sin realzar tus virtudes. ¿Entonces? No esperes a que las cosas cambien. Tienes que cambiarlas tú. Las mujeres aman a los hombres triunfadores. ¿Dices que debo insistir más? Demuéstrale qué tanto la quieres. ¿Así debe ser? Señor, el director de Merturk dice que lo verá mañana. Bien. Mandemos al señor Kemal de vuelta a Zongultak. Bien. ¡Gracias! 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 Bienvenida ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Satisfizo su curiosidad? ¿Compró esta casa? Con un gran placer. Escuche, Si acaso está aquí para confundir a Nihan, se enfrentará a mí. Su hija se casó. Por voluntad propia, ¿no es así? Siendo su vecino, no veo cómo pueda confundirla. En fin, me voy. Puede quedarse a mirar cuanto quiera. Llegó esto para la señora Bildén. Gracias. ¿Sabes quién es el nuevo vecino? ¿Quién? Que mal soy Dere. ¿Y eso? Es de Leila. Aquí tiene su respuesta. También quiere comprar la casa. Espera. Este es para ti. ¡Dame el mío! ¡Dame el mío! Sí, pero no grites, ten. ¿Leila? ¿Te olvidaste de mí? Claro que no. Nunca me olvidaría de ti. Aquí tienes. Vamos, rápido. ¿Qué estás haciendo? Le envió a Tarik mi ubicación. Si me tardo, seguro va a llamarme. Es difícil recuperar su confianza. Gracias. Te molestaste en acompañarme hasta aquí. No es nada. Nos vemos después. Ten un buen día. Salí. Quiero decirte algo, pero no te enojes. Está bien. Al final del semestre participaré en una obra. Y pensé que tal vez te gustaría venir a verme actuar. Pensé que habías aprendido tu lección, niña. Vamos, ¿qué tiene de malo lo que te dije? ¿Acaso es un crimen seguir en el grupo de teatro? Deberías dejarlo. No puedo hacerlo. Es algo que no cualquiera entiende. Sí, vendré. Está bien. Entonces, en cuanto estés segura de la fecha, te avisaré. Está bien. Kemal, dime dónde estás. En el auto salí. Voy a una junta. ¿Pasó algo? Sí, así es, pero me gustaría hablarlo contigo personalmente. ¿Algo malo? No, no lo es. Solo dime a qué hora puedo verte. En dos horas. Está bien, entonces te esperaré. ¿Seguro no pasa nada? No, todo está bien. No te preocupes. Nos vemos entonces. No, el tamaño de las caras debe ser más grande. Sí, pero quiero tomar primero unas fotos. Buen día. Buenos días. Hola, Kemal. Qué sorpresa. Pasaba por aquí y las vi. Quise preguntar si todo estaba bien. Estamos terminando los preparativos. Qué bien. Tengo algo que hacer. Discúlpenme. Permiso. Nihan, ya que estás aquí, ¿por qué no me hablas un poco del proyecto? Yasemin es mi socia. Ella puede hablarte de cualquier detalle, Kemal. Claro, estaría encantada. Yasemin, ¿me prestas tu teléfono, por favor? El mío ya no tiene batería. Claro. Nihan. Kemal, tengo prisa. Discúlpame. Muy bien, podemos empezar. Gracias. ¡Gracias! Muy bien, eres muy rápida. Ahora acomoda los verdes. Bien, pero esa no va ahí. Eso es. ¿Sí, diga? Leila, soy Nihan. Necesito que me ayudes. ¿Zeynep? Hola. ¿Qué haces aquí, Yosan? Decidí venir a verte. ¿Por qué razón no contestas el teléfono? No podía hacerlo. ¿Nunca? Es que estoy muy ocupada. Tengo varios exámenes finales. ¿Hay alguien en tu vida? Formalmente no hay nadie. Zeynep, dame una oportunidad más. Osan, déjame. Ya no quiero más problemas. Zeynep, yo nunca te haría daño. Por favor, Osan, no tienes que mentir. Zeynep, escúchame. Lamento haberte causado tantos problemas. Osan, vete ya. No lo haré. Por favor, escúchame. Esta es la primera vez que me siento así. No entiendo qué me pasa. Todo el tiempo pienso en ti. Osan, ya no me busques. El estar juntos sería imposible, ¿entiendes? No repitas lo que todos me dicen, Zeynep. No me importa el qué dirán. Contigo a mi lado podré demostrarles por primera vez que todos ellos estaban equivocados. No me detendrán. No, olvídalo. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Te volviste loco? Discúlpame. No te disculpes. Mejor aléjate. Quiero asegurarme de que ese acuerdo se mantenga seguro hasta terminar el proyecto. ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Nos interesa firmar un protocolo con ustedes. Con ese protocolo, si Emir Koskoglu rompe su sociedad, nosotros no podríamos trabajar con él, ¿no es así? Es un protocolo de cooperación. Una promesa de crecer juntos. Y un buen trato para lograr un beneficio común. ¿Cómo es eso? Para la construcción, a usted le compraremos los insumos. Señor Yesin, usted proveerá los técnicos. Señor Unzal, usted nos proveerá la maquinaria. De esta manera crecemos juntos como sector. ¿Estamos listos para cooperar? ¿Y ustedes? Yo estoy de acuerdo, acepto. Cuente conmigo. También conmigo. Y conmigo. Si nos mantenemos unidos, no solo el sector crecerá, sino también la gente. Se los prometo. Ahora, si están de acuerdo, firmemos el protocolo. Adelante. Claro, se los agradezco. No sabía que eras voluntaria. Actúo como si supiera todo sobre ti. Tengo una pregunta. No, nunca me casé. ¿No tuviste hijos? Si no hablo ahora, no podré hacerlo después. Tienes que saberlo, Leila. No sabes cuánto los odio. ¡Los odio! Leila, tú eres parte de mí. No me nombres, no soy nada de ti. Desde ahora eres mi mayor enemiga. Y tú mi enemigo. No volverán a verme toda su vida, pero aún así no podrán olvidar esta ofensa. Cuando se miren a los ojos, verán lo que me hicieron. No podrán ser felices ni un solo día. Lo seremos. Debes aceptarlo. Tendrás que acostumbrarte. Espera un bebé. Nunca tuve hijos. Pero eso no impide que ame a los niños. Vamos, Nihan. Hablemos del asunto que has estado evadiendo durante toda esta hora. Kemal. Eso lo sé. ¿Por qué querías verme? Necesito hablarte sobre Kemal, Leila. Dime qué es lo que sucede. Emir sabe del pasado. Es probable que hasta haya intervenido mi teléfono. Por eso te llamé de otro número. No estoy exagerando con las precauciones. Sabe que tuve una relación con Kemal. Por eso él y yo no podemos vernos en privado. ¿Por qué? Porque Emir está celoso. Y si se enoja, puede llegar a lastimar a Kemal e incluso a su familia, ¿comprendes? ¿Te ha lastimado? No. No amas a tu marido, Nihan. ¿Entonces todo lo que hiciste fue por dinero? ¿Mmm? Leila. Por favor, cuéntaselo a Kemal. Dile que no hiciste en querer hablar conmigo. Emir tiene ojos y oídos en todos lados. Será mejor que nos alejemos. Está bien, le diré. Te lo agradezco. Llamando a Kemal. ¿Más tranquilo? Así es. Llamada de Leila. Dime, Leila. Tenías razón. ¿Por qué lo dices, eh? Nihan estuvo aquí. Me parece que hay algo que no te ha dicho, Kemal. No sé exactamente qué sea, pero creo que debes hablar con ella. ¿Qué te dijo? Quería que te advirtiera que Emir ya conoce acerca de su pasado. Lo imaginaba. Es obvio que Emir amenazó a Nihan con lastimarte a ti y a tu familia. Debes hablar con ella, Kemal, pero sin que Emir se entere. No te preocupes. Es justo lo que haré. ¿Acaso tienes un plan? Sí, lo tengo. En cuanto terminemos la sociedad con Nis, firmaremos con ustedes manteniendo las mismas condiciones. Me gustaría ser su socio, señor Emir. Eso no lo dudo. Por eso estoy aquí. Pero no puedo serlo en este proyecto, señor. ¿Por qué? Porque hoy firmé un protocolo con el señor Kemal, rechazando ser su socio en caso de que usted termine su sociedad. Solo perderá. Rechazó una gran oportunidad. Encontrar otro socio será sencillo. Todas las campañas del sector firmamos el protocolo, señor. Tengo un paquete para el señor Emir Coscoglu. Claro que sí. ¿Qué es? Es confidencial. Necesito su firma. Claro que sí. ¡Detengan a ese hombre! ¡No dejen que se escape! ¡Alto! Señor, no he hecho nada. ¿Quién eres? Dime quién te mandó. Soy un simple mensajero. ¿Y por qué huías? Señor, solo tuve miedo al ver que me perseguían. Dime para quién trabajas. Señor, no trabajo para nadie. En la empresa me asignaron a entregarle su paquete. Eso es todo. Se lo juro. No sé nada más. Déjeme ir. ¿Qué quieres? ¿Tu reunión terminó temprano? ¿Cómo lo sabes? Deja al mensajero. Solo hizo su trabajo. Dime dónde estás. Hace cinco años hicimos un acuerdo. Pensé que dejarías de buscarme. Quiero que salgas de tu escondite. Me desilusionas. Señor Emir. Déjelo. Que se vaya. Al principio, me alegré que Leila respondiera. Pero Bildán hará todo. Hasta duplicar el precio de la casa. Hay que buscar cómo detenerla. Primero debo hablar con Leila. Como ha sido la dueña de la casa durante estos años, tiene una ventaja. Tranquilo. Habla con ella, Nefsat. Haz todo lo que puedas. Convéncela. Sé que hay esperanza. Pero que Bildán no se entere. O atacará con más fuerza. ¿A Leila o a ti? ¿Conoces a Bildán? Sí, la conozco. Pero te conozco mejor a ti. ¿Cuántos años teníamos? ¿Veinte? ¿Veinticinco? ¿Por qué no mejor me cuentas la verdad? Dime por qué quieres ayudar a Leila. ¿Onder? ¿Aún hay fuego entre las cenizas? Porque entonces, Bildán irá tras de ti, no tras Leila. ¿Cómo apagar el fuego? ¿Qué debo hacer? Si... No puedo dejar de pensar en ella. Eso es lo que no debes hacer. No. No puedo olvidarla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me dijiste que nadie te extorsionaba y yo te creí. Y ahora te veo persiguiendo mensajeros. Nunca te pierdes esos momentos. Como si supieras del mensajero y el paquete. Emir. ¿Quién te está extorsionando? ¿Con qué te está amenazando? ¡Dímelo! No pasa nada, papá. ¿Con qué podrían amenazarme? Es justo lo que yo digo. Mi hijo nunca ha hecho nada excepto... Haber encubierto un asesinato hace tiempo. Enterrar el cuerpo. Y eliminar cualquier evidencia. Ocultó este hecho a las autoridades y hasta el día de hoy siga haciéndolo. Alguien grabó los hechos. Y continuamente te lo recuerda. No quiero que nadie meta en problemas a mi hijo. Si no me crees que puedo decirte. No es lo que piensas. No tiene nada que ver con esa noche. Mi propio hijo me pidió que confiara en él y yo lo hice, pero... No volveré a ser tan ingenuo. Solo creeré lo que mis ojos vean. Enséñame. ¿Qué esperas? Me encantaría poder leer tu mente. Disculpa. Está bien. Mesut, me bajo aquí. ¿No vas a la oficina? Sí, iré. Solo que antes tengo algo que hacer. Nos vemos. Mesut a la oficina. Conecta a la Emir. Y terminemos con este juego. Quiero verlo. Formatear dispositivo. Debes aprender a confiar más en tu hijo que en los demás, papá. No es la primera ni la última que te manden. Lo sé. Me mandó llamar, señor. ¿Quién conoce mi agenda minuto a minuto? Además de ti. ¿Quién conoce mi agenda minuto a minuto? Pellín la sabe y... Además... Averígualo, Tufan. O tendré que creer que eres tú. Hola, nihan. Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Y qué están haciendo, eh? Vamos a comenzar con las medidas. Ven aquí. Quiero decirte algo. Te fuiste y él se fue enseguida. La verdad, no creo que regrese. Fue lo mejor. ¿Y a dónde fuiste? A ver a Leila. ¿Para que ella le avisara? Sí, así es. No puede ser, nihan. Pareces una niña. Habla con él. No entiendo a qué le tienes tanto miedo. Yasemin, te lo he dicho a Emir. Si no te has dado cuenta, Kemal ya no tiene hermanos. La siguiente víctima sería Kemal. Ahí viene la que se dice su prometida. Buen día. Creo que viene a tomar un café con la exnovia de su prometido. Mientras no quiera hacerlo conmigo, no la aguanto, me voy. ¿Cómo están? Traje café para todos. Trajiste muy pocos. No serán suficientes. ¿Denise? Puedes compartirlo. En verdad lo siento. No te preocupes. No sabía cuántas personas eran, pero para los niños se alcanza. Traje dulces. Dulces. Les causarán caries. Bueno, la intención es lo que cuenta. Vengo en son de paz, nihan. No quiero pelear. Puedo llamarte nihan, ¿no? ¿Está bien la confianza? Sí puedes hacerlo, Azul. Si lo tomas sin azúcar, te comparto el mío. Muchas gracias. Agenda de Emir Koscoglu. Dime. Comunícalo. Kemal. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Pero usted no sé cómo estará. No entiendo. Ya supe la noticia. Su hijo ya no quiere trabajar con nosotros. ¿Qué razón tendría para hacer algo así? La razón no importa, no lo llamo por eso. Si usted apoya la decisión de su hijo, seré yo quien lo saque del contrato. Ah, un segundo, espere. ¿A qué viene todo esto? Sí, al principio él tenía sus dudas, pero pudimos encontrar una solución. Ah. Veo que no lo sabe. Hable con su hijo para que me comunique su decisión final. Claro, así lo haré. Debe haber un malentendido. Hablaré con mi hijo. Descuiden. ¡Emir! El señor Emir salió. ¿A dónde? Bienvenido, señor Emir. Señor, su hijo está aquí. ¿Hace cuánto? Unos minutos. Creo que hará un retiro. Buen día, Asli. Muy buenos días, señor Kemal. Comunícame con la señora Serap, de la fundación. Claro. Ah. ¿Señora Serap? ¿Cómo está? Bien, gracias. Quiero pedirle un favor. Es más, una sugerencia. Espero que le interese, señora. Los niños están felices, ¿cierto? Hay que comenzar con las divisiones, señor. Así es. Es fácil hacerlos felices. No entiendo a quiénes los lastiman. Kemal también está contento. ¿Es en serio? ¿Por qué? Por esto. Por trabajarlo juntos. Porque ya somos amigas. Bueno, empezamos a hacerlo. Me sentía muy sola en Istambul. Y él comenzaba a culparse. Ahora que somos amigas, él ya se siente mejor. Temía que me aburriera aquí y me regresara a casa. Ajá. ¿Cómo? ¿De verdad pensabas en regresar a Zonguldak? A partir de ahora ya no estarás sola. Mira, como ya soy vecina de Kemal, nos veremos mucho más seguido. ¿Cómo que su vecina? Kemal acaba de comprar la casa de al lado. No tenías ni idea, ¿verdad? Tal vez Kemal quería darte una sorpresa, pero la arruiné. Por favor, discúlpame, Azul. A veces pasa esto entre amigas. Gracias por el café, Azul. A veces. A veces pasa esto entre amigas. No tenías ni idea. A veces. No tenías ni idea. Dale. Asi. No tenías ni idea, señorita. No tenías ni idea. A veces anda. ¿Vas a darme una lección? ¿Leila? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Lo mando al diablo y su abogado ya está aquí. No. Me mandó a ayudarte. Un regalo. Por tu nueva casa. Pensaba decírtelo. Lamento que no hayas podido hacerlo, pero por eso te traje tu regalo. Puedes ponerlo donde quieras. Ah, y si no te gusta, también puedes tirarlo. Ah, Su. Ya entendí. Volví a lastimarte. Una vez más. Ya no puedo soportar tu actitud y no ir a tu casa. Incluso si soy invitada. ¿Sabes lo que más me duele? No es que no me hayas dicho nada, sino que me enterara por Nihan Koskoglu. ¿Hablaste con Nihan? ¿Eso te asusta? ¿Que esté más cerca de Nihan? ¿Que me entere que ustedes fueron novios? ¿Que ella es tu viejo amor? Asu. ¿Podemos salir? Fundación Niños del Sol. Tenemos actividades artísticas, donde les enseñamos cosas básicas. Necesitamos a alguien profesional como usted, que les enseñe la técnica, para que después puedan hacer cosas muy hermosas. Todos tienen talento, puede creerme. Sin duda. Cada uno tiene un talento. Estaré encantada de ayudar a los niños a explotar su potencial. Así es. Esto ya lo he visto. Sus pequeños asistentes están felices. Por favor, vaya a conocer a nuestros niños. Sé que usted dará un gran trabajo. Nuestros niños la amarán. ¿Quién podría rechazar una oferta así? Entonces, ¿eso significa así? ¿Ir a nuestra fundación? Oh, Nihan en su mente ya se vio en su fundación. Es mejor ir por ella. Onder está preocupado por ti, Leila. Es por eso que estoy aquí. No tiene malas intenciones. Solo se preocupa por ti. Que no lo haga. ¿Con qué derecho se preocupa por mí, eh? ¿Acaso se siente un amigo mío o un familiar? No lo es. Que no se meta en esto ni en mi vida. Ese hombre es uno de mis dos enemigos. Solo eso es para mí. Acepta la ayuda de un viejo amigo, por favor. No hablo de Onder, sino de mí. Mira, tú conoces a Bildán mejor que nadie. Como tu amigo buscaré ayudarte, no dañarte. Gracias por el café. Fue un placer verte. Nos vemos. Debí decírtelo desde que llegaste. Pero por años lo he guardado en secreto. No quería darle importancia. Y decidí ocultarlo. Pero antes yo no conocía a Nihan. En cambio ahora hacemos negocios con su esposo. ¿Te das cuenta que estoy en una situación muy difícil? Sí, me doy cuenta. Lo cierto es que nunca quise comprometerte. Pero trata de entenderme. Cuando la vi de nuevo... Te confundiste. Tu corazón latió por ella. No. No fue así. Con Nihan Koskoglu no puede haber una relación más que de negocios. ¿Debo creerte? Debes. Aquello quedó en el pasado. Ahora está casada. No puede haber nada más. ¿Solo porque está casada? ¿Me dices que un amor tan grande se evaporó así de fácil? ¿La fuerza con que latía tu corazón... ¿Se acabó? Así es. Cuando tu corazón se rompe... No vuelve a latir. Señora Serap. Sí, señora Serap. Señor Kemal, sucedió como me lo dijo. Nihan aceptó nuestra propuesta. Está ansiosa por visitarnos. Le agradezco su interés. Al contrario, soy yo quien le agradece su recomendación. La ayuda de Nihan será muy valiosa. Eh, por cierto, no mencione su nombre como me lo pidió. Está bien. Nos veremos más tarde en la fundación. De acuerdo. Un chofer pasará por la señora Nihan. Si gusta, puede pasar también por usted. No es necesario. Llevaré mi auto. Bien. Buen día. ¿A dónde irás? A la fundación. Vamos a hablar del patrocinio. De haber sabido, habría ido contigo. Qué pena. Organicé una cena para las esposas de nuestros socios. Pero si quieres, puedo reagendarla. No, no, está bien. Debes ir tú. Esto fue de última hora. Trataré de no tardar. Y ellas querrán hablar más contigo que conmigo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Pintarán todos estos muros? Lo hace el gobierno, ¿verdad? Me gusta tanto cuando hay más colores en las calles. Ah, ¿y ustedes qué están haciendo? Ah, seguramente están ayudando, ¿cierto? Son grandes artistas. No lo hace el gobierno. Es una iniciativa social. La artista a cargo está por aquí. ¿Dónde está Nihan? Aquí estoy. ¿Denis? Nihan, la señora me preguntó por nuestro trabajo y le dije que estabas por aquí. ¿Señora Fejime? No, ya no quiero saber nada. Con permiso. Señora, necesito hablar con usted. Por favor, escúcheme. Por favor. ¿Qué es lo que debo escuchar? Lo mejor es que te vayas. Evítate problemas, Nihan. ¿Qué puede ser peor, señora? ¿No nos hemos lastimado lo suficiente? Yo la escuché aquel día en mi casa. Ahora usted debe escucharme. Nihan, es mejor no hablar de quién lastimó a quién. Porque perderás. Así es. Usted tiene toda la razón. Es su madre y yo sé que le duele mucho. Pero si aquel día en mi casa tan solo me hubiera volteado a ver, si hubiera mirado mis ojos, le habría dicho que no debía preocuparse. Que nada malo le pasaría a su hijo. Que no volvería a ser lastimado. ¿Eso es todo? Disculpe por lo sucedido en el pasado. Ya estoy viendo que no me has entendido. No fui a tu casa ese día por el pasado, sino por el presente y por el futuro. Lastimaste a mi familia una vez y juntos logramos sanar nuestras heridas. Ya no queremos saber nada del pasado. Pero el hoy. El mañana. ¿Ah? Yo aprendo las lecciones de mis errores, Nihan. Fui a verte para decirte que no volverás a lastimar a mi hijo. Jamás. Y tú te disculpas por el pasado. Qué vergüenza. Señora Fejime. No puedo disculparme por el presente. Pero no estoy lastimando a Kemal. Créame. Entonces esfuérzate más. Haz que te crea. Aléjate de Kemal. Fue agradable tomarnos un descanso. ¿Podemos volver? Si miras hacia la ciudad, ¿qué ves, Emir? Personas. Cientos de personas. Miles de ellas. Esperando una palabra mía para moverse. Son sirvientes, esclavos, a mis órdenes. Ahora no me pidas el nombre de las mezquitas porque no me las sé. Es lógico que sea eso lo que veas. Un lugar lleno de esclavos. Pero, ¿por qué? Porque eres Emir Koskoglu. Mi abuelo seguramente no veía la ciudad de la misma manera. Nadir Koskoglu. Un comerciante en el distrito de Tatacal. Un gran hombre. Él no tenía el poder de arrodillar a la gente a sus pies. ¿Sabes por qué tú sí tienes ese poder, hijo? ¿Por qué soy Emir Koskoglu? No. Es por nacer como Emir Koskoglu. Si no hubieras sido por mi abuelo, por mi padre y por mí, tú no tendrías el control ni el poder que ostentas. Si no hubiéramos invertido tanto en el pasado, si no hubieras sido por todo nuestro trabajo y esfuerzo, no controlarías la ciudad como lo haces. Y es en eso en lo que tienes que pensar cuando dices que eres el dueño de la ciudad, Emir. Ni por jugar con Kemal atenderle trampas, ni por demostrar tus celos de niño pequeño, puedes debilitarte. Tu ambición te devora. Te estás volviendo un hombre débil. Y yo... no estoy dispuesto a permitir que destruyas un imperio que ha perdurado por cuatro generaciones. ¿Sabes qué es más difícil que construir un imperio, papá? El protegerlo. Pero si sabías proteger y mantener un imperio, debiste proteger primero a mi madre. Eres un hombre que sacrificó a su mujer por su imperio, Galipkos Koglu. No vas a pronunciar el nombre de tu madre para maldecir a tu padre, Emir. Coscóklu. Algo para endulzar la plática. Te advierto que no quiero oír de tristezas, lágrimas o depresión. Es mejor quedarme callada. No digas tonterías, Nihan. No vas a desanimarte solo por lo que su madre te dijo, ¿o sí? Todas las señales que el universo me manda dicen aléjate de Kemal. Pronto traeré una placa que diga no me acercaré a Kemal. Si te dijeran lo contrario, sería más fácil. Esa es la regla. Lo prohibido siempre te atraerá más. Nadie, ni Emir, ni su madre se dan cuenta que lo único que hacen es acercarte más a Kemal. Si no estuvieras en esta situación, yo podría pensar en él. Es solo una broma. No lo hagas. No soportas ni una broma. ¿Qué harás el día que tenga una relación seria con otra mujer? Dime. Buen lugar. Como cuando éramos niños. Sí, así es, Kemal. Un poco de nostalgia. Tu nuevo estilo ya no encaja con nuestro lugar, pero puedo vivir con eso. Sí, hay que acostumbrarse. Dime, ¿de qué querías hablar? Vamos, Kemal. No hay prisa, ¿o sí? Sigamos con la nostalgia. Como en los viejos tiempos. Ah. Dime, ¿todavía lo recuerdas? Con preguntas. Entonces pregunta. ¿Podemos verlo? Sí, podemos. Pero eso depende de quién sea que lo mire. ¿Podemos sujetarlo? Si pudiera, tendría que ser muy cuidadoso. ¿Desaparece? ¿Siempre vuelve? Mírame, ¿es un sentimiento? ¿Te enamoraste? Así es. Estoy enamorado de Zeynep, Kemal. ¿De quién? De Zeynep. Dios es testigo de que quería contártelo. Tuve mucho miedo todo este tiempo. Si al decírtelo, me juzgabas, ¿me reclamarías por fijarme en ella? ¿Y si no me considerabas digno de ella? ¿Ella te ama? Se esmera en hacerme sufrir, pero... sí me ama. Kemal, no te quedes callado. Vaya. Mi hermana ama a mi mejor amigo... y mi mejor amigo ama a mi hermana. Bueno... esa es la realidad. ¿Desde cuándo? Desde hace algún tiempo. Desde que te fuiste. Cuando regresaste... quise decírtelo, pero... Zeynep no me dejó hacerlo porque tenía mucho miedo de cómo reaccionarías. Ya sé que parece que estuvimos engañándote. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Sali, qué dices? ¿Qué dices? ¡Hermano! Amigo mío, Zali, eres un sinvergüenza. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Ah? Y por tanto tiempo. Entonces, estás contento, ¿verdad? Claro que lo estoy. Esta es una gran noticia. Además, escucha, Zali. Zeynep es mi tesoro. Lo sabes. ¿A quién más podría confiársela si no a ti? Así es. La cuidaré. La cuidaré como a nadie, Kemal. Daré mi vida por ella. Nadie va a lastimarla. Te lo prometo, hermano. Lo sé. Sé que vas a cuidarla. Vaya. Zali, ¿qué más puedo decirte? Antes de hablar con mis padres, tenemos que hablar con Zeynep para que no sienta vergüenza. Ahora ven acá, canalla. Zeynep, no olvides enviarle tu ubicación a Tariq, ahora que crucemos la calle. Ay, Zemap, ese ser es tan graciosa. Ah, ah, es Kemal. Después de la escuela, ven al restaurante de la costa. Comeremos juntos. Ya avisa en casa. Me sitúo en un restaurante. Quiere comer conmigo. ¿Y tienes miedo de engordar? ¿Qué tonta eres, Emma? ¿Y ahora por qué estará pensando regañarme? En serio, ya estoy harta. No puedo seguir así. Te juro que no puedo. Zeynep. No importa por qué lo voy a matar. ¿Qué es eso, muchacho? ¿Matar a tu padre? Sí. Voy a matarlo. Ya comencé. Matar no quiere decir tomar el revólver y hacer boom. Eso no es, no. Uno lo mata en el corazón. Va dejando de querer. Y un buen día, la persona va a morir. Mi planta de naranja lima. Paz con celos. Pobre C.C. ¿No lo sabe? Un padre no muere por dejarlo de amar. Pero un padre que no sabe amar. Es peor que la muerte. Él mató a la mujer que a diario decía amar. Y al hijo que creía que lo amaba, lo hizo poderoso. No seré como mi padre. No lo seré, mamá. Voy a amar a Nihan cada día que pase. Aunque eso me mate, te juro que nunca voy a rendirme. Seré fuerte por ella para amarla más. Nihan no va a acabar como tú. No, mamá. Hermano, ¿le avisaste a Tariq? Recuerda que tengo que decirle en dónde estoy. Ya le avisé. Mejor le envío mi ubicación. Hermano, ¿hay problemas? No los hay. Tómala. Venimos a comer. Está bien. Comamos. ¿Ya sabes qué pedirás? A uno. Si quieres, le preguntamos a Salí. ¿A Salí? Pensé que estaríamos solos, tú y yo. Hola, Zeynep. Hola, Salí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tratándose así, lograron engañarme. Pero la verdad es diferente. Kemal, yo no quería que te dijera nada. Además, no hay nada que decir. Él insistía en hablar contigo. Él dice que me ama. Te juro que no he hecho nada. ¿Qué no has hecho, Zeynep? El hombre te ama. Y tú lo amas. No, yo no lo amo. Es decir... Tranquila, Zeynep. Ya hablé con Kemal. Le dije que nos amamos y... está de acuerdo. Zeynep, sé que tenías miedo, pero... Soy tu hermano. Por amar a alguien no me enojaría contigo. Además, se trata de Salí. No tienes nada que temer. Qué mejor noticia que esta. ¿Cómo no iba a estar feliz por ti? Quiere que hablemos con tus padres. Por supuesto. Si tienes algún miedo, les diremos juntos. No te preocupes, estarán felices. Además, Salí ya habló con sus padres. Así que pueden visitarnos y pedir tu mano. No te preocupes, amor. Todo va a salir bien. No debes sentir pena. ¿Alguna entrada? ¿Qué quieres? Tu favorito. Claro, sí, ese. Remolacha. Sí, claro. Tomaremos esta. Estas otras también. ¿Quieres que te acompañe? No. La señora Serap mandará por mí. Está muy lejos. ¡Ah, ya llegó! Cualquier cosa te hablo. Ya me voy. Nos vemos. ¡Nos vemos, niños! Adiós. 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 Debo irme. Ya se hace tarde. Zeynep, puedes quedarte media hora. Salí te llevará a casa. No te preocupes, Kemal. La cuidaré bien. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Espera, ¿a dónde vas? ¿Por qué no nos quedamos? Salí, ¿por qué me hiciste esto? Te dije que no hablaras con mi hermano. Mírate, aún te da pena. Pero no tienes que ponerte así. Tu hermano lo dijo. Está bien si nos amamos. El amor no debe avergonzar. Además, estamos mejor. A mí se me quitó una gran presión. ¡Ah, Salí! Ahora yo soy la que siente esa presión. ¿Cómo cargar el mundo en mis hombros? Espera, espera. Te llevo a casa, Zeynep. Detente. Tu hermano te encargó conmigo. Pronto nos casaremos. ¿Leila? Ya estoy en camino. Me parece muy bien. Kemal, por favor, pregúntale todo lo que necesites, ¿de acuerdo? Tal vez esta sea la última oportunidad. No te preocupes. Aclararé todas mis dudas. No me puedo quedar así. Kemal, lo que sea que escuches, no dejes que te lastime, ¿de acuerdo? Recuerda, estoy contigo. Lo sé. Tengo trabajo que hacer. No me esperen a cenar. Gracias, Nefzad. Hiciste lo que pudiste. Está bien, nos hablamos. ¿De qué hablabas con Nefzad? De nada. Asuntos legales de la compañía. Nihan me avisó que no llegará a cenar. ¿Sabes lo que significa? Valió la pena esperar todo este tiempo. Pero ya verás que todo saldrá bien. Estoy seguro que tu padre se pondrá muy feliz. ¿Qué te parecería casarnos en verano, eh? O en primavera. Es que falta tanto para el verano. Me gustaría hacer una gran fiesta. Que el mundo... ¡Salí! No habrá boda, Salí. No. Soy muy joven. No me casaré. No lo haré. Adiós. Eres tan tierna cuando te enojas. Shh. Zeynep. Como quieras. Así será. Nos comprometeremos y esperaremos un tiempo. Adiós. Ozan. Zeynep, ¿eres tú? Zeynep, ¿eres tú? No, mamá. No, mamá. Comí con Kemal y no tengo hambre. Tengan buen provecho todos. ¿Y ahora qué pasa? Ya no está castigada. ¿Qué más quiere? Ya es mayor. Tiene edad para casarse. Olvídalo. ¿Me enviaste a tus ubicaciones? Todas, ¿verdad? Mira, la niña. Me envió su ubicación actual. ¿Cómo estás, Ari? Aprovecho a todos. Me siento tan bien que quiero celebrar. ¡Qué hermoso lugar es este! Debería verlo en las mañanas. Bienvenida. Muchas gracias. Me alegro que esté aquí. Yo también estoy contenta. ¿Y dónde están los niños? Me gustaría verlos. Vamos. Los niños están en el cuarto de juegos. Pase. Tú tenés tiempo. ¿Usted llamó al señor Kemal? En realidad, él le mandó llamar a usted. Querías verme en privado, ¿no? Y yo quiero preguntarte algo. Nadie nos encontrará aquí. Kemal, Kemal, quédate a jugar con nosotros. Está bien, está bien. Enseguida voy. Hablaremos después de que se duerman. ¿De acuerdo? Ahora tú, toma este. Es bonito. Nada. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video Su pago y el de las enfermeras Gracias señor, con permiso ¿Qué quieres? Hola mi amor, ¿vas a venir? No voy a ir Pero lo prometiste Te dije que te tenía una sorpresa muy especial ¿Qué es lo que te pasa? Dime Emir, por favor Ven aquí y te lo diré Tendrás que esperar Esta noche estaré en casa Al principio Todos los días El hada de buen corazón La miraba por la ventana La regaba y la cuidaba Y le decía dulces palabras Pero con el tiempo El hada perdió el interés La rosa no se marchitaba Pero el hada ya no sentía La misma felicidad Porque ella Había perdido la esperanza Que tenía en su rosa Cuando la rosa se marchitó Dejó su semilla Y el hada se preguntaba ¿Cuándo volvería a crecer? Cuidaba de ella Y se llenaba de esperanza Pensando en el día En que la rosa floreciera ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Porque no estuviste a Mertura Débil Una mujer simple Fuiste Tan débil Que ni siquiera A tu propio hijo Cuidaste Al menos tu hijo No es como tú Y juró que nunca lo será Bien, señora Serap Hablaremos después De acuerdo Gracias Leila te dijo Que quería hablar contigo, Kemal Yo también quería hablar contigo Está bien Habla tú primero Tal vez querramos decirnos lo mismo Kemal, yo... Kemal, yo quería advertirte Pero no sabía cómo hacerlo Cuando Emir supo lo nuestro Tuve miedo Él tiene la manera de enterarse de todo Quizá mi teléfono Está intervenido también De él ya espero cualquier cosa Así es Así es A eso es a lo que me refiero Kemal Cuida a Zeynep Emir intentará usarla Para lastimarte Y es muy importante Que te cuides tú también Eso ya lo sé Pero no lastimará a mi familia No le temo Ni a él Ni a su familia tampoco No sé qué sería capaz de hacerle Si le hiciera daño a los míos Si es necesario Moriría por ellos ¿Entiendes eso, Nihan? Kemal, basta No entres en una guerra con él No quiero que te lastime Por mi culpa Lo dices por el amor que te tiene Nihan Emir te obligó No te entiendo ¿Hay algo que no sepa? ¿Algo que no pudiste decir? Digamos que sí ¿Qué pasará? ¿Qué harás? ¿Hay algo? ¿Hay algo? ¿Hay algo? Kemal, yo El matrimonio con Emir Continúa Tuve que casarme con Emir ¿Por qué? ¿Por qué, Nihan? ¿Por qué te casaste con alguien que no amas? ¿Cómo sabes que no lo amo? Por tu mirada Dime, Nihan ¿Hay algo que no sepa? Tus ojos señalarán al objetivo Al hombre que mires con amor Será mi enemigo Y destruiré a su familia uno a uno Y al final Lo destruiré a él Sabes que lo haré, ¿verdad? ¿Qué cambiaría? Al final nada cambia el hecho de que me encuentro casada con Emir ¿Eres feliz? Yo creo mi propia felicidad No espero que Emir me la dé Nihan Estás hablando de tu matrimonio como una obligación Así es Me casé con Emir Porque no tuve más opción que hacerlo No podría estar con alguien más Que con Emir Y vuelves al mismo punto de siempre No somos de la misma clase Qué mal Esto no es por tu clase social Pero si te hace sentir mejor Puedes creer que así fue Aunque no es la verdad Por favor, aléjate de Emir Aléjate de los dos Así que es tu vida privada Y proteges tu matrimonio No es así Nunca he dicho algo parecido Solo no me hagas esas preguntas, Kemal Solo quiero cuidarte de él En serio No te mudes a la casa No sabes lo peligroso que puede ser Emir Sería una pena que algo te pasara ¿Qué dices? ¿Sientes pena? ¿Veniste solo porque sientes pena por mí? ¿Acaso piensas Mi marido destruirá a este pobre hombre? Mírame ¿Te parece que soy alguien tan débil? Me pides que no me mude Sigues pensando solo en ti Ese es tu problema Kemal No quiero escuchar Soy un idiota Ni siquiera sé por qué vine a hablar contigo ¡Kemal! ¿Ya se va, señor Kemal? Ah, gracias por todo Hablaremos después Gracias a usted Ha hecho muy felices a los niños Por nada ¿Usted también se va, Nihan? El auto está listo No se preocupe El señor Kemal y yo Vamos en la misma dirección Él me llevará a casa Por cierto Gracias por sus atenciones Haré lo posible para visitar Más seguido a los niños Hasta luego Gracias a usted Nos vemos Bájate No me bajo Baja del auto No me bajo No pienso bajarme Estoy pensando en ti En tu seguridad Emir está acechándote Emir, Emir, Emir Ya deja de nombrarlo Maldita sea ¿Ahora qué estás tratando de decirme? Hice una pregunta Tuve una respuesta Se acabó ¿Entendiste? Se acabó Hice una pregunta Tuve una respuesta Nunca escuchas Ni me haces caso ¿Qué más quieres de mí? Dímelo Prefieres no entenderme Te cuesta trabajo escucharme ¿Prefiero no entenderte? Sí Prefieres no entenderme Estoy muy preocupada por ti Pues no lo hagas No quiero que te preocupes por mí Está bien Espero que me entiendas Sí, te entendí Muy claro Y muy bien ¡Suscríbete! 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 Ya, Salih. Debes dejar de llamarme. Se nota que has estado bebiendo mucho. ¿Qué tiene de malo? Estoy feliz de que tu hermano lo sepa. Era algo que me preocupaba, Zeynep. Además, quería olvidar... Lo de Olsan. O como sea que se llame ese sujeto. ¡Ah, Salih! ¡Basta! No quiero oír nada de Olsan ni de matrimonio. Está bien, está bien. No te enojes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¡No! 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 ¡Cálmate, Salih! ¡No! 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 Este no es el camino. Tal parece que no. ¿Y en dónde estamos? No lo sé. Hay que regresar. ¿Y ahora esto? Esto es justo lo que necesitaba. Se atascó. No puedo creerlo. ¡Qué mal! Si quieres... Tú empuja y yo lo arranco, ¿te parece? ¿Qué quieres que haga? ¿Empujar? Te estaba dando una posible solución. El auto está atascado. No lo ves, no hay solución. ¿Cómo quieres que lo empuje? Estabas enojado. Y por eso no te fijaste en el camino. Claro que me hiciste enfadar. Te dije que te callaras. Pero no entiendes y sigues hablando. Es que no escuchas razones. Lo ves y continúas. No paras. Esto es una pesadilla. Bla, 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 bla. Ya cállate, por favor. ¿Por qué no quieres que hable? Dime. Porque eres una necia. ¿Lo sabes? Una necia. ¿Qué vamos a hacer? No sé qué vamos a hacer. No lo sé. Voy a llamar a Mesut. Vendrá por nosotros. No hay señal. No tengo señal. ¿Tú tienes? Voy a ver. Ah, yo. Sí, señal. ¿Sin señal? Ah, qué bien. Perfecto. Vamos a tener que caminar. ¿Caminar hacia dónde? No sé. Caminar hasta encontrar una casa o alguien. ¿Vamos a caminar? Sí, caminaremos. Anda. ¿Caminaremos mucho? ¿Qué quieres hacer? Dime tu idea. Haremos esto. Tú entra y quédate en el auto. No prendas las luces para que los lobos no se acerquen. Ah, claro. ¿Quieres dejarme aquí sola, Kemal? De eso estoy hablando. No puedo dejarte sola. Anda. Quizá encontremos señal adelante. Sí, tienes razón. Así podremos pedir ayuda. Sí, esa es la idea. ¿Qué quieres hacer? Sí. 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 Perdón. Ah, buenas noches. Buenas noches. ¿No está Usán? No, salió. Y Nihan está en el taller. ¿Te avisó? ¿Nihan no ha llegado? Es que me mandó un mensaje avisando que llegaría tarde. El número que usted marcó está apagado o se encuentra. Tú no lo arruiné. Y yo me he quedado. Kemal, ¿cuánto más tendremos que caminar? Es tarde. Tu esposo se va a preocupar. Sabe que estoy ocupada. Esto no debía pasar. Fue por distraerme. Bien dicho. Kemal, estoy cansada. ¿Podríamos descansar un poco? ¿Tienes frío? ¿Por qué no lo dijiste antes? No lo hagas, por favor. Te vas a morir de frío. No, Kemal. No exageres. Toma. Yo estaré bien. Sigamos. Anda. Ajá. Tengo la nariz helada. Tienes las mejillas rojas. ¿Te sientes bien? Solo estoy helada, es todo. No parece eso. Vamos. Kemal, te agradezco por dejar a un lado tu orgullo y pedirme que viniera aquí. por preocuparte por preocuparte por mí. Por preocuparte por mí. Caminemos. ¿Vivirá alguien en esa casa, ¿verdad? ¿Vivirá alguien en esa casa? Eso espero. ¿Vivirá alguien en esa casa? ¿Vivirá alguien en esa casa? Eso espero. ¿Vivirá alguien en esa casa, ¿verdad? No lo sé. Parece abandonada. ¿Y qué haremos? ¿Vamos a entrar a la casa? ¿Y qué más? No tenemos opción. ¿No tienes frío? Todo es mi culpa. Kemal, estás actuando como un niño tonto. No hagas bromas ahora. Mírate, te crees Superman, Kemal. Creo que necesitaré a mi Luis Alem. ¿Todavía quieres que me calle? ¿Eso es posible? El número que usted marcó está... Llamada de Emir. ¿Emir? ¿Dónde está Nihan? En el taller. Quería trabajar. Estoy en el taller, Yasemin. ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Cómo voy a saberlo? Tal vez se fue al cine o quería estar sola. No tengo ni idea. Eres un grosero. Nihan, ¿dónde estás? El número que usted marcó está apagado. Deje su mensaje después del tono. Emir está como loco. Dice que ya fue al taller. Llámame al escuchar el mensaje. Estoy preocupada. Vamos, Ali. No te desanimes. La gente del seguro está por llegar. Todo estará bien. Mi forma de vida... se perdió por completo, amigo. ¿Hablaste con Kemal? El número que usted marcó está apagado. Deje su mensaje después del tono. ¿Qué pasa? ¿No te contesta? ¿Qué pasa? ¿No te contesta? Estamos en paz. Eso es por llamarme niño rico. Kemal, ¿te puedo decir que aquí hace más frío? Sí, ya me di cuenta. Por ahora... Cúbrete con esto. ¿Por ahora? Así es. ¿Qué pasa? Solo estoy viendo lo que haces. Ahora vuelvo. ¿A dónde vas? Ya regreso. Comida. 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 ¿Tienes hambre? Estoy bien. ¿Cuánto tiempo tendrá esto aquí? ¿Cuánto tiempo tendrá esto aquí? ¿Cuánto tiempo tendrá esto aquí? Aquí está. Muy bien. ¿Te puedo apostar algo? ¿Qué cosa? Apuesto a que miraste las lentejas y te preguntaste cuánto tiempo llevan ahí. No es cierto. Eso no pasó por mi cabeza. Bueno, tal vez un poco. ¿Qué pasa? No es cierto. ¿Qué pasa? No. Tenemos pasta. Espero que no tengas problemas con Emir. Por lo menos tenemos que comer. Y hay una sorpresa. Buen provecho Nihan Recuerda que nos trajo aquí Hay que hablar con la policía ¿Y si le sucedió algo? Aún es temprano Quizá solo quería estar sola Ya sabes que Nihan suele hacer ese tipo de cosas Pero últimamente lo ha hecho muy seguido ¡Gracias! ¡Gracias! El número que usted marcó está apagado o se encuentra fuera del área de servicio ¿Quieren alguna fruta? Gracias, mamá ¿Qué? Quiero hablar con Hazna Tú no tienes nada que hablar con ella Llamada de Emil No quiero que te vayas de esta casa No quiero moverme de aquí hasta pronto ¿Quién es? Es un amigo Dígame, señor ¿Dónde está Kemal? Supongo que en su casa No está Entonces no lo sé ¿Quién sabrá? Quizá lo sepa la señorita Asu Ay, por Dios ¿Cause? Quizá lo sepa la ¿ Despacio Despacio, no has comido, te puede hacer daño ¿Escuchaste? ¿Por qué no bebes conmigo? ¿Tienes miedo de perder el control? No tengo miedo ¿Estás seguro de eso? Nihan ¿Qué es lo que quieres de mí? Desde que regresé siento como si quisieras decirme algo Buscaste a Leila Dijiste que tenías miedo Y te llamé para hablar, pero... Ya me cansé, Nihan Yo no lo estoy Ya estoy cansado de justificarme ante ti No te das cuenta ¿No te das cuenta de que cada vez que te miro, mi corazón sufre? Antes de que regresaras, olvidé que tenía un corazón ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué? ¿Por qué enciendes este fuego de nuevo? ¿O es que piensas que puedes manejarme al mismo tiempo que a tu marido? A él no lo engaño Y no busco destruir tu vida Entonces no vuelvas a mirarme así, por favor Quiero que dejes de confundirme No vuelvas No vuelvas a este lugar Soy humano Y soy el mismo hombre que estuvo loco por ti hace años Esa es la razón Por la cual te miro de esa forma Porque soy la mujer que está enamorada de ti, Kemal Basta Te lo ruego, basta Te lo ruego, basta Está lista ¿Quieres comer? No me apetece comerla, niña Ya hace años la probé Y aún recuerdo su sabor Voy a descansar Es mejor que duermes Al amanecer nos iremos Quiero que despej 필 Yo creo que despejamos Pero chico Pero no se me apetece No se me apetece Pero no se me apetece No se me apetece Lo que quise Lo que pasa Lo que pasa ¿Como me apetece? No se me apetece Llamada de Emir. ¿Señor Emir? Azu, perdón por molestarla. Dígame. Necesito hablar con el señor Kemal. ¿Puedo ayudarlo en algo? No, no lo creo, lo siento. Tenemos un problema con el proyecto de la central. ¿Su teléfono está apagado? Así es. Dijo que saldría de la ciudad. Trataré de localizarlo en la fundación. Está bien, si lo localiza, le agradecería que le dijera que necesito hablar con él. De acuerdo. Gracias y disculpe la molestia. Terkirtar. Los niños del sol. Azu, no nos conocemos, pero el señor Kemal me habló mucho de usted. ¿Sabe si Kemal sigue ahí? No he podido localizarlo. No, ya se fueron. ¿Dice que se fueron? ¿Con quién estaba Kemal? Se fue con la señorita Nihan. Tal vez si le llama a ella lo localice. No, ya se fue con la señorita Nihan. 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 de Kirda. de Kirda. de Kirda. de Kirda. de Kirda. de Kirda. La señorita Sue también lo está buscando. Espero que no hayan tomado nuestra famosa desviación. ¿A qué se refiere con lo de desviación? Olvidé decírselos. Hay un cruce cerca de aquí al que aún no le han puesto señalamiento. Y mucha gente se ha perdido. Si toma a la izquierda, perderá el camino principal. Quizá eso le sucedió. ¿Qué hicieron? ¿A qué vinieron aquí? Ah, jugaron con los niños. Les leyeron un cuento y los acostaron a dormir. Hicieron cosas que son como medicina para los niños. Espero verlo por aquí, señor. ¿Qué? ¿Qué es lo de... ¿Qué es lo de señor? ¿Qué es lo de señor? Amar una vez y morir mil veces, morir mil veces. Amar una vez y morir mil veces, y amar una vez. Calla. ¿Por qué? Porque ambos sufrimos, tanto tú como yo. Y no lo resisto. Ni yo tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ven. Por favor, toma mi mano. Solo, hazlo por un instante. Olvidémonos de todo. Que esta noche solo existamos tú y yo, Kemal. ¿Por qué? ¿Por qué? Acuéstate. Por favor. 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 Por favor.